¿Qué tal amigos de Jalisco y de Los Ángeles? Indudablemente que lo más importante en este momento es prestar toda la atención al huracán Patricia. Patricia se está convirtiendo en un peligrosísimo huracán para nuestro estado de Jalisco. En este momento ya es categoría 2 y cuando impacte en nuestra zona, porque el impacto directo va a ser en las costas de nuestro estado el día de mañana, pues alcanzará una categoría superior. Todas las condiciones atmosféricas en la zona indican que las posibilidades de desarrollo rápido e intenso son muy, pero casi al 100% desfavorables. Vamos a ver qué tenemos en la imagen del satélite. Apenas aquí en la imagen del satélite podemos ver cómo avanza ya con componentes más al norte este huracán Patricia. Ya algunas bandas espirales están tocando a Guerrero, también a Michoacán, también parte de Colima. Están llegando algunas de esas bandas ya con algo de lluvias e incluso a la parte sur de nuestras costas. Si hacemos una ampliación podemos ver un poco más claramente cómo las bandas espirales empiezan a subir hacia el norte. Estas se le llaman bandas espirales, que son las bandas de lluvias que rodean ciclónicamente al sistema. No podemos alcanzar a ver todo el sistema, pero por lo menos ya vemos cómo se acerca peligrosamente día con día, hora con hora, aquí a nuestro estado de Jalisco. La trayectoria futura es la que les muestro aquí en pantalla. Se va a mover en este rumbo, se está moviendo al oeste, noroeste, pero va a alcanzar en este punto, mañana muy temprano, la categoría de huracán mayor. O sea, un huracán con una intensidad de tres o más. Quiere decir que es un huracán que se enmarca entre los más peligrosos de las categorías de huracanes, cuando ya pasan a ser mayores. Después sigue moviéndose, ya aproximándose a nuestras costas. Como usted ve aquí, hay una emergencia total en todas las costas de nuestro estado. Y finalmente tocará tierra en la noche del viernes, ya avanzada la noche, para después internarse como huracán en territorio de nuestro estado. Hay que aclarar algo acerca de esto. El huracán no es este punto, no es solamente el ojo que va a tocar tierra. Ahí es donde está la zona más pequeña de 20 kilómetros, 25 kilómetros de diámetro, con un anillo de vientos máximo que pueden llegar hasta los 200 o más kilómetros por hora. Pero el huracán hay que verlo como un todo. Es un diámetro de más de 700 kilómetros, que dentro de ese diámetro están las lluvias fuertes, están esas bandas espirales que acabo de mostrar. Está todo lo que produce desastre. Por lo tanto, independientemente de que toque en este punto, todo nuestro estado va a estar bajo la influencia de este poderosísimo huracán Patricia. Quiere decir que el fin de semana va a ser un fin de semana bastante problemático aquí en nuestro estado por las causas de este huracán. Lluvias que pueden sobrepasar en algunos puntos hasta los 300 milímetros y en algunas zonas aisladas llegar hasta los 500 milímetros de lluvia. Vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo hoy. Hoy vamos a ver ya el comienzo de llegada de nudosidad aquí a nuestro estado. La zona metropolitana con 28 en la tarde, 15 en el amanecer. Para Lagos de Moreno, 27 y 13. Todavía con menos afectación la zona de Lagos de Moreno. Colotran con 29 y 12. Para la zona sur, 30 en la tarde, 12 en el amanecer. No se escapa la posibilidad que hoy en la tarde comiencen ya algunos chubascos ligeros en zonas del interior del estado. Y con respecto a Puerto Vallarta, también medio nublado, 33 por la tarde, 26 en el amanecer. Mañana se empezará a deteriorar el tiempo totalmente en el estado. En Los Ángeles, 75 grados Fahrenheit por la tarde, 63 en el amanecer. Los próximos tres días, como usted puede ver aquí en la zona metropolitana, deterioro total del tiempo con lluvias. Y la temperatura empieza a bajar debido a que vamos a tener mucha cobertura nubosa. 23 grados el sábado, 16 en el amanecer. 24 el domingo, 16 en el amanecer. Mañana 27 y 15. Todavía con el avance de algunas lluvias. Y en Los Ángeles, la temperatura tiende a aumentar. Ya para sábado y domingo, 86 grados Fahrenheit por la tarde, 61 mañana en el amanecer, 63, 62 el domingo. Ese es el tiempo. Cuídese mucho, esté atento sobre todo a las personas que viven en la costa, a las indicaciones de protección civil. Si tiene que evacuar, hágalo, porque un huracán categoría 3 no es cosa de juego. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. La Señal de Todos.